Bueno mi gente, fanaticada, aquí me encuentro con Edwin Colón en la guerra de domésticos versus importados o importados versus domésticos, como tú lo quieras poner, pero la madre naturaleza, verdad, nos ha tratado un poco mal hoy pero Edwin, cuéntame cómo la estás pasando, cuéntame qué tú has traído aquí a la pista de West Palm Beach en el día de hoy ya son nueve meses que la escudería no corre, aquí básicamente trajimos a Isaías, tenemos a Tosaz, tenemos a Don Omar tenemos el Honda Civic de Mectec, que lo vamos a, estamos tratando de que hoy corra 11 segundos está Kings con el S2000, me debe faltar como dos carros más este, eh, Kako que bajó 6.9, estamos hablando de 6.9 por primera vez Kako rompe récord no, y cómo lo hizo, o sea yo, yo le voy a decir la verdad, yo estaba aquí, esa pista no estaba ready y ese carro, miren, ese carro va para el lado, al lado, el chofer se va de ese botón, no le quitó y con todo y eso, yo creo que ese carro puede correr menos yo sé que esta liga va a ser bien dura este año actualmente ha sido el auto más rápido aquí en la pista ayer hasta el momento el auto más rápido pero no, no sirve para cualificación vamos a hacer una cualificación hoy, porque ha llovido y esto es bueno, porque aquí lo que va a haber es una cualificación nada más y nos vamos al evento o sea, aquí va a ser como tiene que ser así es para profesionales, no me diga que necesita tres pases, nos vamos en una si nos eliminamos nos eliminamos eso es parte de la jugada, ¿verdad que sí? ya tú sabes, pero venimos a pelear sabemos que trajiste a ese cantante de reggaetón que todo el mundo lo conoce en la faceta de reggaetón pero no lo conocen como ahora el piloto, ¿verdad que sí? cuéntame un poquito William Landron es el nombre de él lo conocen como Don Omar ok él es un amante de la aceleración grande, siempre lo ha sido entonces él estuvo en Fast and Furious y ahora mismo después de bajar los 7 segundos se convierte en el actista y el actor más rápido del mundo o sea que estamos hablando de que el hombre está bien ok tenemos la oportunidad de estar con él nos sacamos retrasos verdaderamente es un hombre muy humilde para todos ustedes bien humilde bien humilde bien humilde y bien estudioso muy inteligente él entiende que esto es un asunto serio aquí no se viene a cantar aquí se viene a competir y el hombre recuerda que en Maryland terminó el segundo así que yo estoy esperando de que esta bebre y también recuérdense que está teniendo una ayuda bien grande de Pepe está haciendo Pepe loco por aquí señores tenemos también mira Don Omar llegó Don Omar señoras y señores Omar cuéntame un poquito estamos aquí la madre naturaleza hoy nos ha tratado un poquito mal pero cuéntame ¿cómo la estás pasando? súper bien lo mejor de todo es que a la madre naturaleza hay que respetarla de ahí afuera no podemos hacer nada pero está pasando súper bien yo creo que que está empezando a calentar el digital de nuevo ya yo espero por lo menos que en la tarde la pasemos mejor este deporte a mí me apasiona muchísimo Omar sabemos que tú te distingues por ser uno de los mejores o el mejor cantante de reggaetón trato, trato, trato ¿verdad que sí? trato pero ahora te especificas en algo muy diferente como piloto para toda la fanaticada eres el piloto cuéntame un poco de tu auto soy el piloto de Toyota Celica 1994 motor 3.2 Struck Tupinas Pro Modified Precision para quien tengo el placer ahora de estar corriendo y de ser auspiciado por ellos también corriendo para la escudería de Mecte College que es con quien estoy teoría y práctica teoría y práctica yo soy estudiante y egresado de Mecte College en el 1999 hasta donde tengo entendido entré a estudiar siento una pasión por los automóviles desde niños mi papá es mecánico mis familiares mi abuelo la familia hemos sido amantes del automovilismo desde siempre y hoy en día tengo un sueño yo creo que convertirme en piloto es una de esas cosas que quiero hacer yo me propongo muchas metas en la vida y dentro de mis metas he estado madurar convertirme en un caballero convertirme en un hombre de provecho seguir haciendo que mi que mi trabajo hable por mí y hoy en día yo creo que fuera de toda esa agenda de compromisos y demás poder disfrutar de un fin de semana con mi familia mi familia está por ahí mi sobrino mi mamá vino desde Puerto Rico y yo creo que estas son las cosas que uno aprecia de este tipo que corre la sangre familia y familia y que atrae a la familia que atrae a mis fanáticos yo eso siempre le doy gracias a Dios que mis fanáticos donde quiera que yo voy siempre dicen presente y siempre están ahí siempre están esperando su foto y su autógrafo y yo con mucho cariño los atiendo también Don Omar piensa seguir en esto de las carreras sí, claro que sí ahora estoy terminando un Camaro 2012 está terminando el señor Berto Berlín voy a entrar a correr Promot estoy terminando un nuevo Celica ya el 94 salimos de él a finales de año estoy empezando a entrar en el nuevo automóvil a hacerlo al call ver si trabajo Transmisión Liberty que es lo único que no hago todavía pero sí yo voy muy bien yo para un año que es lo que llevo corriendo mi mejor tiempo son 196 millas tengo la bendición de Dios de haber aprobado mi licencia de dragueo en un mismo día yo creo que dentro de todo lo que me apasiona y me gusta siento un momento de relajación un momento que de esos que no tienen precio que el dinero no puede comprar muchas gracias Don Omar pero sabemos que ayer hiciste un buen pase aquí sí señor probando 717 193 millas y aquí tenemos el cantante y artista más rápido del mundo sino que vengan a la luz a competir con él esa es la que hay bueno Don Omar un saludo a toda esa fanaticada que te quiere que te adora y ahora en tu nueva profesión como piloto un beso un abrazo a todos gracias por su apoyo gracias por yo tengo 14 años de carrera y lo único que tengo son 14 años dándole gracias a todo el que me ha apoyado y que ha seguido mi propuesta cuando quiera pase por acá nos veremos muy pronto en una pista cerca de ustedes un beso un abrazo se les quiere muchas gracias y Racing Sin claro Pepe ven acá ven acá tienes que traerlo tienes que traerlo porque sabemos que Pepe Loco juega un papel bien importante en la vida de Don Omar cuéntame bueno estamos aquí que es lo principal que cuente que cuéntame cuéntame que estamos aquí bueno ayer tuve un chiste problema ahí pero resolvimos resolvimos el problema y digo un pase 7 a 1 yo lo mejor de todo esto es que yo tengo un equipo de quien aprendo yo hay una palabra en inglés que yo amo muchísimo y es Ticho yo soy un ser humano completamente Ticho yo escucho pongo en práctica me gusta siempre estar en las conversaciones y lo mejor de todo esta gente están velando por mi seguridad velando porque no me pase nada dentro del automóvil este señor que está aquí y sus años señorito señorito este señorito que está aquí y sus años de experiencia hoy en día lo único que son para mí es un libro abierto de manual un manual de cómo ser un excelente piloto y yo creo que yo tengo un caballero que respeto muchísimo lo sabe fuera de que somos amigos y demás es parte de un equipo que uno me permite que disfrute lo que hago que lo haga con seguridad que lo haga bien que luzca bien que esa es su primera opción siempre queremos que él luzca bien y yo no me puedo quejar de mi equipo muchas gracias Omar ok Pepe cuéntame desde el último accidente que tuviste yo cuéntame que ha estado fue una volcajita que me di ahí pero venimos para atrás otra vez con el nuevo carro y para el otro año ¿qué auto estás fabricando ahora? bueno todavía siendo un Celica en verdad estamos haciendo dos pero voy a hacer un Celica ahí para ver si si rompemos récord un día de estos ¿cuántos años ya tú llevas manejando autos? hablo eso hace mucho no puedo decir me pongo muy viejo si hablo no tengo como 18 años solo tengo como 20 y pico claro que sí y ahora por supuesto pues con Don Omar hacen un team exclusivo ¿verdad que sí? y luego teoría y práctica la fórmula del éxito ¿verdad que sí? si no como dijo Don Omar él aprende rápido y lo estamos le damos un par de secretos de Nasty Mo para que tú sabes ¿de aquí a dónde vas? ¿cuáles son tus próximos proyectos? no sé ahora mismo pero vamos a ver si venimos no sé si venimos por Orlando ahí para el evento ese me venía con Big Boy y Caneca y iba a ir en Marry pero se ha puesto difícil la cosa y no va a poder ir muchas gracias muchas gracias Pepe te quiero mucho además que eres un buen amigo eres un buen corredor y eres un hombre de pura excelencia porque tú tú lo que haces lo haces muy bien vamos a ver cuando yo digo que vengo nasty es que vengo entregado al demonio nasty mode eso te queda hasta dos o más lo tengo yo diciendo bueno señores aquí tenemos a Pepe y al señor Edwin Colón Edwin sabemos que te va muy bien en el colegio sabemos que la próxima matrícula Edwin cuéntale es en noviembre estamos buscando 40 estudiantes nada más porque recuérdate que la cantidad de maestro que tengo especializado es bien poco o sea que todavía no podemos tener los 300 estudiantes ya se mandó a hacer el edificio de 11.200 pies de hoja la tripintura que va a ser el training center de BAF ya se están haciendo los últimos talleres de soldadura así que vamos on time como se planificó todo gracias a Dios vayan y visítenos y comparen los equipos y las facilidades se van a sorprender muchísimas gracias el señor Edwin Colón bueno fanaticada no se retiren que estamos hasta abajo con Don Omar hasta abajo